¡Sanidad! ¡Pulidad! ¡No se vende, se defiende! ¡Sanidad! ¡Pulidad! ¡No se vende, se defiende! ¡Sanidad! En este proceso que llevamos ya casi tres semanas, lo fundamental es contra la privatización, es en defensa de la sanidad pública, de una sanidad pública que es una conquista de nuestro país. Eso es lo que hace mover en este momento a un conjunto de profesionales, trabajadores del sector sanitario y fundamentalmente también ciudadanía, como se puede ver. Es decir, que ha habido una unión clara y una respuesta masiva al mandato, a la dirección, a las políticas que se quieren plantear para el 2013, pero que han empezado en este 2012, de un vuelco en el sistema sanitario de nuestra comunidad de Madrid y que yo creo que es expresión de lo que va a ocurrir en el resto del Estado español, que ya está ocurriendo. Ese es el meollo. La defensa es la sanidad pública. Insistimos en esto porque es lo que ha unido claramente la lucha del sector sanitario dentro con la población en su conjunto. Curiosamente, y esto es un hecho real, aunque evidentemente que los sectores estamos, los trabajadores del sector sanitario público vamos a estar afectados seriamente también, pero la demanda y la exigencia fundamental es que se pare el proceso privatizador y se siga defendiendo la sanidad pública. Y en eso estaríamos dispuestos a buscar los mecanismos para mejorar la sanidad pública de nuestro país. Decir que evidentemente la respuesta de la ciudadanía es fundamental, ha sido y está siéndolo. En muy poco tiempo se han recogido más de un millón de firmas y eso se ha recogido en las puertas de los centros de salud, en las puertas de los hospitales, de las urgencias, con documentos que se han ido presentando y explicando a la gente. ¿Dónde se han presentado esos firmas? Esas firmas se han presentado a la Consejería de Sanidad, al Consejero de Sanidad y al Gobierno de la Comunidad de Madrid, exigiéndolo, fundamentalmente, que pare las medidas del plan que ha introducido para privatizar todo el sistema sanitario de Madrid. Y luego se han recogido también miles de reclamaciones individuales. Aparte de este colectivo de firmas generales, se han conseguido también firmas individuales. En casi todos los sitios ha habido durante muchos días encierros en los centros y luego concentraciones en donde casi todos los días por las mañanas y por las tardes, un rato a las media mañana y a la media tarde, junto con los trabajadores de los centros y ciudadanos que van, se chillan las calles, se corta el tráfico y se hacen acciones. Esto ha sido una cosa. Se han constituido a raíz de esto, por ejemplo, plataformas de trabajadores y usuarios que han constituido movimientos de conjunción para defender los distintos recursos que estaban afectados. La más llamativa, que fue una de las puntas de lanza de todo este conflicto de Madrid, es la que ocurrió en el Hospital de la Princesa. El Hospital de la Princesa, un hospital en el centro de Madrid con mucho prestigio, que atiende a una zona de gente bastante envejecida, un barrio Saramanca y todo su entorno, y un área importante que atiende a mucha población que lo querían transformar, lo querían reconvertir en un centro como de aparcamiento de enfermos, aunque lo llamaban de geriatría especializada, pero desmontando todo lo que hay de unidades especializadas de mucho prestigio, como unidades de trasplante de médula de sangre, como había cirugía cardiovascular, neurocirugía, etc., que tenían un prestigio a nivel nacional e internacional. Bueno, pues eso lo querían desmontar y se montó un número muy gordo dentro del hospital, que lo convocaron y una plataforma de ciudadanía que ha estado reiteradamente en la calle, apoyando, cercando al hospital, abrazándolo e intentando defenderlo. Ese modelo de acción conjunta, ciudadanía, trabajadores sanitarios, se ha extendido en muchos otros territorios, pero fundamentalmente en la Princesa por ese carácter. Y luego, en las medidas que el gobierno de la comunidad quería para este año y quiere, es en estas medidas que llama a él para sostener el sistema público, que esa es una gran mentira, es decir, el gobierno de la comunidad de Madrid no pretende sostener el sistema nacional de salud que conocemos, y luego en todo caso comentamos un poco su historia, sino desmontarlo, cambiarlo, es introducir todo lo que es la línea privatizadora y de mercado. No, evidentemente que por ahora lo que están haciendo, unos mecanismos que ahora lo comentaremos. Pero, insistir en eso, y entre esas medidas había, que había seis hospitales que se montaron hace cinco años, en Madrid con el modelo ya de este, que se ha utilizado en otros países, como Inglaterra, complementariamente público-privado, partitioner public-privado, iniciativa, en donde gran parte del hospital está hecho por empresas privadas que se han metido ya en este negocio, empresas constructoras, financieras, sanitarias, y la otra parte era sanitaria del personal, el personal es funcionario estatutario del sistema madrileño de salud, que durante esta temporada ha estado ahí, pero que este año lo que quieren es vaciarlo, echar a esa gente, distribuirla a los que tengan plaza fija y si no a los demás echarlas, y pasar a dárloselo a empresas privadas que se les va a dar con una cantidad de dinero para que ellos la gestionen y ofrezcan un servicio que dicen que para ellos es más económico, pero no hay evidencias de eso. Yo creo que hay mentiras importantes que desmontar. La primera es que el sistema sanitario, una de las que mantienen, no es sostenible como actual, el sistema sanitario público de Madrid, de Madrid o de todo el país, no es sostenible. Pues eso es una gran mentira, porque la inversión pública que se hace en sanidad en nuestro país, en Madrid en concreto, no llegamos al 5% del PIB. En el conjunto del Estado estamos alrededor del 6,5, 6,4 en este momento, aunque ya llevamos dos años bajando el porcentaje que se dedica a la financiación del sistema sanitario público. Hay un 3% del PIB, que es sanidad privada, y el conjunto de España estamos en el 9. ¿Qué quiere decir eso? Pues estamos alrededor de 1.600 euros por ciudadano y año, público 1.200. Eso es lo que cuesta, es la inversión necesaria para mantener un sistema sanitario que era universal, atendía a todo ciudadano que viviera aquí, que además ofertaba una cartera de servicio, o sea, una prestación de un montón de cosas, de todas prácticamente, hay alguna cosa que quedaba un poco en lagunas, como es el tema de la salud bucodental, etc. Pero la gran mayoría de los problemas y necesidades de la ciudadanía quedaban cubiertas en un sistema sanitario bien organizado y estructurado, y con una inversión, como ya digo, relativamente pequeña. Es decir, estamos en la tabla baja del gasto sanitario de la Unión Europea. Esto es un hecho. Por lo tanto, no es no sostenible, porque el valor, por ejemplo, que podría ser alrededor de 70.000 millones lo que vale mantener el sistema sanitario público en España, fijaos, comparando con la deuda, el fraude fiscal, se habla de alrededor de 60.000, 70.000 millones de euros anuales de fraude fiscal. Es decir, fijaos que dónde está la comparación. Por lo tanto, o la cantidad de dinero que han dado a la banca privada, que esto es otro tema. Es decir, que es mucho más que eso, son casi 130.000 millones de euros que se ha invertido en salvar la banca privada y se quiere ahora recordar dentro de esos 70.000, casi 2.000 o 3.000 millones o 10.000 millones de euros en estos próximos tres años. Esto es el meollo. Es decir, se está recortando la sanidad, lo que se invierte en sanidad pública para debilitarla y en este caso, la jugada es, evidentemente, propiciar el negocio privado, que es lo que está detrás, históricamente, de los objetivos que pretende un gobierno que tenemos en este momento en nuestro país a nivel del Estado y a nivel de la Comunidad de Madrid, que es un gobierno donde defiende una política muy neoliberal, tremendamente destructiva con respecto a lo público, al servidor público, a un servicio, a la necesidad de la ciudadanía, para pasar a algo al mercado, a los intereses que cada uno se pueda defender con sus aseguradoras o con su dinero propio. Entonces, bueno, pues esto es la disyuntiva que está en juego en este momento con este conflicto en el fondo, ¿no? Es decir, claro, esto es importante. Esa es una de las mentiras que yo quería decir. No es sostenible. Segunda, se mantiene y dicen, con todo su argumentario que están haciendo y todo su, mediáticamente, de argumentos sobre que la sanidad privada se gestiona mejor la sanidad pública. En todos los estudios que se tienen y además los que han presentado ellos tienen una cantidad de falacia porque son estudios dirigidos por la gente propia que está constituyendo el grupo de presión, de lobby de presión o el conjunto académico que apoya todo el proceso privatizador y evidentemente sacan las informaciones como ellos quieren. Pero a nivel tanto internacional como los datos que hay no se puede ni mucho menos afirmar que la gestión privada mejore a la gestión pública. Y además, en términos claros y concisos, es decir, el producto que se tiene que tener que es un servicio de calidad evidentemente si en la gestión pública todo el mundo está dedicado a hacer ese servicio de la mejor forma posible y con la calidad posible probablemente se pueden mejorar cosas en la gestión privada hay un beneficio que obtener, hay un ánimo de lucro. Por lo tanto, el servicio no va a ser más barato sino que aunque llegue a ser económicamente como eso ¿de dónde van a sacar el beneficio? Pues de recortar personal, recortar calidad, recortar medios diagnósticos como eso ya se conoce. O el que pueda y que quiera otro tipo de cosas tendrá que pagar cosas complementarias. Este es el camino por donde se va a ir. En este momento ya se está introduciendo en nuestro país ese tema. Sí, aprovecho porque el tema de la financiación que es un mensaje que dan, eso también tiene importante, es decir, es que esto que la gente malusa o que esto es lo que hemos estado diciendo que cómo se financia el sistema sanitario español. Ya he dicho la cantidad de lo que es pero cómo se financia. Eso se financia en este momento desde 1999 con los presupuestos generales del Estado. Es decir, la caja única de presupuestos generales, el fisco de todo el país pues se obtiene pues del IRPF, de los IVAS, de las tasas que se pueden introducir, etcétera. Todo eso es lo que constituye no de las cotizaciones a la seguridad social. Las cotizaciones que la gente hace a la seguridad social cuando tiene un empleo y tiene que cotizar la parte que nos quitan nos invertimos del sueldo en eso va a pagar las pensiones, las invalideces, el desempleo. Pero no se paga nada en la sanidad pública. Desde 1999 nuestro país garantizó lo que establecía la Constitución y la Ley de Sanidad el derecho a la asistencia sanitaria por ser ciudadano de este país. Y por lo tanto todo ciudadano por el hecho de estar aquí de pagar de comprar algo y pagar a sus IVAs y de además si tiene algún sueldo pagar el IRPF que le retienen o la fiscalidad a final de año está financiando el sistema sanitario público. Por lo tanto de ahí venía el concepto de que todo ciudadano tiene derecho porque lo está financiando. Entonces ¿qué ocurre ahora con lo que están diciendo? Usted tiene que lo que tenemos que hacer es pagar más. El copago ya se hace desde el principio que tú eres porque esto no es gratuito ni nos lo regalan los gobernantes que eso es otra cosa que hay que desmentir. Es decir usted no puede desmontar aunque tenga una mayoría electoral no puede desmontar un sistema sanitario que es una conquista social y que está hecho por la contribución financiera de todos los ciudadanos y más el esfuerzo colectivo de todos los ciudadanos por mejorar y cuidar su salud y los trabajadores por hacer un sistema de calidad. Por lo tanto es algo de muchos de todos de toda la ciudadanía con qué derecho o sea con qué sinvergüecería se permiten eso coger y decir yo lo cambio lo cambio porque me interesa porque tengo otros intereses entonces esto es una cosa que es importante que se sepa se financia como hemos dicho y la gente ya paga ¿qué va a ocurrir ahora? que va a tener que pagar más porque van a hacer que por un lado aspectos como medicamentos que ya se han retirado y la gente está pagando más hasta eso que hasta ahora los pensionistas por haber contribuido a lo largo de su historia no tenían que pagar más sino que ahora ya también pagan ellos y según las rentas con una clasificación que han hecho de rentas muy curiosa y que no es nada equitativa y por otro lado excluyen productos que ya los tienes que comprar directamente y eso va a pasar también con otras prestaciones la cartera que tenía el servicio o sea los servicios que ofertaba el sistema sanitario era muy amplio pues ahora van a empezar a decir estos los tiene usted que pagar o pagar más por ejemplo transporte en ambulancia que ya está avisado a partir de también de enero pues podrán introducir otras cosas prótesis ortopesis luego pues también por ejemplo pagar más en las sillas o necesidades de sillas de ruedas o en su momento usted va a tener que pagar un porcentaje porque se le opere de la catarata o otro porcentaje más porque se lo quiten los juanetes o se le opere de la piel o los problemas de la piel los tiene usted que asegurar por otro camino es decir que de ahí va a venir lo siguiente o sea que la gente no espere que ahora no es verdad que tenga que pagar muy probablemente y ya los propios ideólogos del tema de este proyecto que están haciendo de privatización ya han advertido que a lo mejor estaría bien que la gente pagara por ir al médico porque además dicen que así la relación sería mejor por ejemplo es otra de las medidas que se quiere introducir en enero que es decir que cada ciudadano además de todas que hayan introducido hasta ahora la siguiente es que todo ciudadano que tenga que usar una receta pague un euro por cada receta fíjese que maldad tiene eso porque curiosamente los que más utilizan el sistema sanitario porque están más enfermos y porque nosotros los profesionales les hemos indicado una serie de medicamentos probablemente se pueda plantear si son muchos o pocos pero bueno han sido por indicación nuestra no porque a la gente le guste tomar pastillas y si le gusta es porque les hemos ido a lo mejor mediatizando en ese modelo de atención a la salud pero bueno lo que quiero decir que ahora esas personas que tienen que estar consumiendo por ejemplo hay personas mayores de 75 en este país hay mucha gente que tiene varias patologías y de esas patologías tienen que tomar 5 o 6 medicamentos pues tienen que pagar 6 euros más de lo que pagan al final del año tienen que pagar 70 euros más por esos medicamentos curiosamente que es la gente que más enferma está que además curiosamente va a coincidir con la gente que tiene peores pensiones está ocurriendo de que por un lado la gente se está retrayendo en cosas quiere decir que bueno pues está dejando de seguir medicamentos hay gente que está buscándose pues en las ONGs de ayuda o en cáritas o en sistemas de ayuda a ver si le pueden ayudar a comprarse el medicamento que no se lo pueden comprar por lo que tienen que aportar es decir que eso está ocurriendo está ocurriendo que la gente evidentemente ha empezado a consumir menos bueno pues puede ocurrir que eso no sea bueno o malo para la sanidad pero lo que sí está haciendo es que probablemente o está sufriendo más o está haciendo peligrar cosas si eran medicamentos esenciales y fundamentales claro por ejemplo eso es un tema que lo estamos en este momento viendo muy claramente y además yo quiero ahí insistir en un tema que está ocurriendo grave porque está facilitando el que pueda haber gente que se que se que se pueda morir etcétera que lo llaman además un decreto irónico vamos mentirosamente engañando decreto para las de medidas para la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejora de su calidad y la primera medida que hacen es quitar el derecho universal a la asistencia sanitaria de nuestro país que ya estaba garantizado por la ley de sanidad por la ley de salud pública del 2011 que lo consolidaba y por la constitución bueno pues esa ley con este real decreto ley que lo imponen por su mayoría parlamentaria pero sin haber una discusión parlamentaria ni haber una exigencia de cambio de ley y ahí hemos intentado buscar la forma de crear que era inconstitucional creemos que es inconstitucional por lo ilegítimo que es por lo foco ético entonces bueno ese decreto lo fundamental que hace entre las distintas cosas que introduce como las cosas que hemos dicho antes de los recortes y de los cambios de las prestaciones de servicios es el derecho universal a la asistencia sanitaria eso es el mayor daño que se puede hacer en este momento desaparece la asistencia sanitaria entonces a partir de este momento que antes cualquier ciudadano que estuviera aquí español o fuera de España que ha venido aquí a vivir y a ganar su vida pues esa persona con su residencia y con su situación tenía garantizado la tarjeta sanitaria con este real decreto a partir del 31 de agosto que fue cuando se ejecutó ya la medida y el 1 de septiembre todo pase por ejemplo ha empezado a afectar a un grupo que es el más vulnerable que es el inmigrante que se ha quedado sin trabajo que no tiene un aseguramiento y que en este momento está pendiente de poder buscar un trabajo lo está buscando o está ya sin subsidio y se ha quedado sin el permiso se puede quedar sin el permiso de residencia a todos ellos se les quitó las tarjetas sanitarias que en todo el país son alrededor de 350.000 400.000 en Madrid han sido casi 60.000 que pasaron a una situación a un limbo de personas sin derecho a la tarjeta sanitaria o sea el sistema no los garantizaba por lo tanto a partir de ese momento se establecieron normas de desintegración de la forma o sea de fragmentación de la atención a esa población si era embarazada o sea si tenía condición de embarazo y hasta dos meses después del embarazo si se la tenía que atender pero no se le daba tarjeta con lo cual eso significaba también una serie de problemas o a los niños hasta los 18 años eso tampoco se les daba tarjeta pero se les obligaba a atender claro eso responde a presiones internacionales y a acuerdos internacionales que tiene España de protección a la mujer y al niño entonces bueno eso lo salvan pero solo se les deja hacer atención durante ese periodo cuando pasan ese periodo ya tienen que tener una otra medida si no se les dejará de atender a los que no tienen esas características y estaban antes del 31 de agosto son enfermos por ejemplo crónicos a esas personas no se les da tarjeta se permite que se les pueda seguir atendiendo de su patología crónica anterior al 31 de agosto pero de una forma limitada porque en ese proceso no se les deja no se les dan medicamentos y en este caso por ejemplo una persona diabética de otro país que no tiene la tarjeta en regla yo como médico del centro de salud donde yo la tengo le voy a poder atender pero si le quiero seguir dando la insulina no se la puedo dar tengo que intentar presionar al sistema para decirle mire usted este enfermo no se la puede pagar o usted me la facilita a esto digamos la dirección de la farmacia de la consejería o este enfermo puede morir allá usted y sus consecuencias eso ha condicionado que el sistema sanitario la dirección correspondiente haya autorizado puntualmente a cada enfermo de estos la posibilidad de que lo podamos hacer pero ha sido como un mecanismo de lucha y de objeción que hemos planteado desde el sector sanitario quiero decir que por ejemplo eso es lo que ocurre que haber personas y luego también se le puede atender a aquel que venga a nuestro país de forma de urgencias es decir que venga o que esté o que de los que ya tenían la tarjeta antes se lo han quitado si se ponen malos de forma aguda si tienen una neumonía pueden acudir al centro de salud o al centro de urgencias del hospital y por el tema agudo se le va a atender y en esa fase aguda no se les va a cobrar pero si esa fase aguda exige un control posterior ya sí o una intervención por ejemplo una factura de una mano que hace falta o primero es que ayudarle pero luego al cabo de 15 días o un mes operarle esa segunda parte ya es facturable que se llama es decir se les limita se les restringe ahora están planteando que para en parte lo que quieren hacer es que vuelvan a repagar porque ellos están pagando con un convenio que les van a ofrecer a partir del año 2013 en donde la gente que no tenga esa tarjeta o el derecho asegurado pues se le va a permitir que haga un convenio con la seguridad social por una cantidad de dinero anual que son unos 700 euros y a las personas jóvenes y 1800 a las personas mayores con eso bueno pues van a intentar mitigar lo que han hecho de daño pero esa modalidad que han modificado ese real decreto que va a ocurrir que va a ir dando entrada a que cada vez más gente se vea afectada porque la gente ha dicho con los parados por ejemplo por ejemplo no los parados que en un principio parecía que cuando había el parado que ha perdido su empleo y que ya no tiene una regla ya no recibe un sueldo y con una retención de la seguridad social aunque insistimos que eso no tiene nada que ver con la financiación pero ellos lo han liado entonces esa persona que además no tiene subsidio para que le sigan autorizando a que tenga la tarjeta tiene que estar inscrito en la oficina del INEM si no le quitan la tarjeta y a los que están parados sin subsidio se les puede quitar la tarjeta tienen que hacer una serie de tramitación en la oficina del INS para que se le reconozca la tarjeta por lo menos transitoriamente mientras que esa condición siga así o no reciban ningún tipo de contribución de subsidio en ese caso esos pueden entrar pero tienen que hacer una tramitación o por ejemplo había españoles que de mayores de 26 años que nunca han cotizado porque han estado estudiando han estado fuera esas personas también quedaban fuera del real decreto ¿qué es lo que han hecho? le han puesto un límite económico que es decir para que bueno pues seas un ciudadano de no riqueza porque han puesto un límite al principio parecía ser que serían solamente los pobres de solididad pero eso lo han abierto a una cantidad al año de 100.000 euros al año por ciudadano entonces por lo tanto la mayoría de la gente puede solicitar porque no tiene tiene que hacer una demostración con la declaración de Hacienda y Bienes que no tiene ese dinero para que le den la tarjeta hay con ese límite puede haber cada vez más ciudadanos o lo pueden bajar pero ya hay ciudadanos españoles que la gente que pueda tener dinero ricos pues que se quede sin tarjeta sanitaria aunque eso ya se busca en la fórmula de un seguro privado o se hacen asegurados de la cantidad de seguro por una empresa suya o lo que sea ¿entiendes? pero en un principio empieza a haber aquellos que están asegurados y aquellos que no están va a suponer que evidentemente empieza a haber consecuencias en la salud de morte y mortalidad evidentemente porque va a haber gente que va a dejar poder ser asistida o va a venir a ser asistida tardíamente con lo cual eso va a empeorar a su salud eso ya se conoce y se sabe y ya va a haber casos o va a haber casos que están siguiendo en tratamiento y que a partir de este año que viene pues se van a quedar sin por ejemplo pacientes con de SIDA de HIV positivos y en tratamiento van a sufrir un retroceso en su proceso de curación o de abordaje crónico y que va a ocurrir que va a haber también ya se conoce epidemiológicamente si eso se disminuye la carga de virus que puede haber empezar a haber en la colectividad va a aumentar y va a haber más riesgo de que más gente se pueda ir contagiando por prácticas sexuales inseguras o por vías de inyectables etcétera es decir que puede haber un fenómeno de que aumente la incidencia de personas que adquieren el virus del HIV y empiecen a estar enfermos de la enfermedad o otras enfermedades aunque en teoría tuvieron que meter las enfermedades que tienen peligro para la salud pública para proteger al resto de los ciudadanos españoles pero con estas medidas restrictivas y de peor control de asistencia sanitaria a esta población hay mucha mayor posibilidad de que la infección se vaya extendiendo por lo tanto es un riesgo para la salud pública del conjunto de la ciudadanía es un riesgo claro manifiesto ya se conoce en otros países en donde no está cubierta todo el mundo y hay ese riesgo y los problemas de salud pública serios como esto de enfermedades infecciosas declaración obligatoria tienen que ser tratados eso obligó a que en el real requeto se introdujera esa medida de excepción que a las personas que tengan una enfermedad de declaración obligatoria mientras tengan esa enfermedad se les tiene que tratar y el sistema tiene que favorecer los medicamentos para tratarlo pero dificulta porque para el seguimiento se les puede cobrar con lo cual a un tubérculo se dice usted no o sea me puede dar la medicina pero si yo tengo no puedo pues como voy a poder seguir este tema o sea que realmente distorsiona hablábamos de ese hito y de otro hito a lo largo del año hablábamos de abril claro y el siguiente ha sido ahora con la previsión y la preparación de los presupuestos para el 2013 por lo tanto es lo que ha centrado en la explosión en este momento de las grandes movilizaciones y de la huelga del sector de huelga que digo que está encabezada fundamentalmente por los profesionales médicos aunque se ha juntado el resto de los trabajadores eso empieza cuando la previsión de los presupuestos que se empiezan a plantear en octubre en septiembre octubre la comunidad de Madrid lanza un plan en donde para incluir en los presupuestos de este año que se están discutiendo en este momento en la asamblea de la comunidad de Madrid un plan en donde quiere disminuir cerca de 600 700 millones de dinero de inversión en el sector público y eso lo va a hacer de varias formas fundamentalmente de alguna forma privatiza 26 categorías de trabajadores de los hospitales antiguos que eran personal del servicio madrileño de salud los pasa a que sean por compañías privadas de alguna forma cierra el que la gente de mantenimiento de la bandería etcétera sean personal del sistema y los pasa a compañías privadas eso por un lado segundo lugar de ahí pretende evidentemente recortes en personal que va a haber ceses traslada el beneficio para empresas que va a buscar siempre el lucro disminuyendo utilización de recursos segundo gran bloque de medidas todas las medidas que tienen que ver con la privatización de los seis hospitales nuevos que se habían montado que hasta ahora eran público-privado una parte pública y otra parte privada que la parte pública era la del personal sanitario personal médico enfermería y auxiliar que estaba como funcionario del sistema sanitario público todos esos pasan en este momento se les va a reconvertir se les va a vaciar esos hospitales para que la empresa que lo adquiera en el concurso público que se establezca pues se quede con ese hospital de forma global con una cuantía de dinero que le van a dar por ciudadano de la zona que le va a suponer una aportación económica muy importante que no es ni mucho menos más barata que la que se estaba haciendo con el actual mantenimiento de ese hospital y todo ese personal o va a ir a la calle en rescisión de contratos o los que están con personal fijo les van a ofrecer que se reconviertan a empleados laborales de esas empresas privadas o los van a meter en los hospitales antiguos en los antiguos históricos ¿cuáles son los seis hospitales? son el hospital infantil de honor de Vallecas el de Lenares el 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 que está en el 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 y el de el de San Sebastián de los Reyes son seis hospitales de los cuales de todos esos todos van a estar en ese proceso de reconversión y por lo tanto es ahí donde va a haber un recorte también de asistencia sanitaria aunque va a aumentar el pago a las empresas de casi 500 millones de euros para este año que viene más todos los pagos que se está haciendo de lo que se está pagando de lo que lo que valió la construcción de esos seis hospitales que se financiaron en un periodo para 30 años con una modalidad PFI que es ya bien conocida a nivel internacional porque lo planteó primeramente en Gran Bretaña en donde empresas privadas se comprometen a financiar y a montar el hospital construirlo y luego gestionarlo en todo y la sanidad el servicio la administración pública la consejería sanidad les pagan un canon anual durante 30 años lo que pagan cada año supone un beneficio o sea que el coste final de todo lo que costaría si hubiéramos hecho la inversión siete veces más el valor de lo que es la jugada está y ahí viene un poco la historia es decir todo esto viene de las políticas de reconversión y los podidos de modelo social y económico que se están intentando implantar en gran parte de Europa de la Unión Europea y del consorcio de los intereses de los grandes intereses económicos de la tirateral y todo es decir de las políticas que van claramente a desmontar el estado del bienestar y todo lo que eso supone y ahí entra sanidad educación servicios sociales es decir en donde interesaba a las grandes compañías por la disminución de beneficios en otros sectores como puede ser el ladrillo y etcétera meterse en un sector que podía tener un cierto desarrollo económico por ejemplo constructoras que se meten en este tema para construir centros y hospitales y luego llevarlos gestionarlos ellos o aseguradoras sanitarias compañías o de fondos de inversión por ejemplo en Madrid han entrado fondos de inversiones europeos ingleses alemanes y americanos en donde están comprando hospitales 20 y pico hospitales de Madrid están dentro del grupo de Capio que es un fondo de inversiones internacional en donde hay capital nacional pero también capital internacional interesados en negocio en que eso rinda y para que rinda tiene que haber lucro y para haber lucro tiene que haber disminución de servicios o de costes o de partillas no hay otra forma va a haber también en el personal sanitario del resto aparte de estos seis hospitales que van a ser afectadas el resto van a estar van a recortar todo el tema de todo lo que tiene que ver el trabajo por ejemplo de horarios van a aumentar el número de dólares de trabajo en todo el personal público van a van a por ejemplo a forzar la jubilación de personal de mayores de 65 años que en nuestro país el personal médico sobre todo podría prologar su formación si estaba en condiciones su servicio hasta los 70 años pero en este momento este año van a hacer un recorte y de todos esos que recorten o sea de jubilaciones forzadas ya no van a cubrir todas las plazas o sea va a haber un recorte de plantillas de plantillas importante porque tienen que plantear cuadrar el acuerdo que han tenido con el gobierno del estado y luego con la comunidad europea del déficit y del proceso de estabilidad financiera y ahí tienen que recortar han decidido recortar en sanidad porque era la tarta que tenía mayor cantidad de dinero no que fuera la más costosa pero sí la que tenía más cantidad de dinero en la comunidad de Madrid y eso es lo que van a intentar recortar ahí para cubrir esos intereses esas cuentas del estado y en este caso de la comunidad de Madrid entonces va a haber recortes en personal va a haber lo que ya hemos dicho todas esas medidas que son bastantes y al fin de cuentas lo que creemos que con esto se va a decidir la sanidad pública y se va a propiciar cada vez más la sanidad privada de aquí viene el conflicto tan llamativo gran parte yo creo que una de las respuestas ha sido la respuesta llamativa yo creo que esto es importante que se vea la respuesta llamativa que se ha dado por parte del sector y sobre todo los profesionales los profesionales médicos y de enfermería han dicho que no y ahí se han unido desde grupos de sectores muy diversos hasta ahora nunca se habían juntado nunca se habían movido con esta gran ilusión por defender lo que se considera como un bien fundamental y además siempre desde el principio tuvieron claro que había que defender el sistema público y que eso había que trasladárselo a la ciudadanía que lo que se estaba perdiendo es un derecho a la ciudadanía yo creo que esto es una de las características más importantes de este conflicto es decir eso se ha dado y en donde están jefes de servicio colegios profesionales que nunca habían estado en esta posición personal de los planes estructurales de la comunidad directivos de los equipos de atención primaria la organización AFEM que es una organización estrictamente de organización de sindical no es el sindicato a modo pero es de los profesionales fundamentalmente que nacen los hospitales especialistas de los hospitales que se convierten en los impulsadores y en los convocadores de la huelga indefinida estos AFEM sí, sí, sí seguimos en ella esto es una convocatoria hecha por ellos porque luego la mesa sindical sectorial de los sindicatos habituales del sector han estado mucho más tibios aunque también han convocado en días separados pero su respuesta ha sido mucho más tardía que la que han hecho todos estos y en este momento existe una plataforma unitaria un comité profesional de profesional médico y ahora se ha constituido uno de enfermería para que si hubiera un proceso de negociación que está por ver que es lo que quiere la consejería porque si ha accedido a sentarse la semana que viene es plantear una voz única porque el peligro que puede haber en este momento es que intenten hacer negociaciones parciales y sectoriales y rompan la unidad y la movilización que hay esto es algo que está en este momento en el auge entonces yo quiero decir que eso es importante aparte de esta respuesta de los profesionales que yo creo que hay que valorar muy importantemente habrá que ver como luego vamos a continuar porque creemos que esto a pesar de que ahora en este momento pueda haber una aparente negociación y un freno el objetivo que buscan lo van a intentar hacer por otros mecanismos entonces ahí están muy alertas y muy organizados como sector para conseguir que eso no vaya por ese camino eso es un aspecto importante pero la otra que está viendo es todo lo que comentábamos que es una forma de alternativas de lucha que es la lucha muy clara y la sensibilización de la ciudadanía eso por un lado que son las plataformas unitarias de trabajadores y de usuarios con respecto a la defensa de la sanidad pública pero también se han dado en este periodo de este año algo que yo me interesaría recalcar por ejemplo con respecto al real decreto 16 barra 2012 que es el decreto que cambia el modelo del sistema sanitario y excluye a un sector de población importante más otras medidas que son las que hemos comentado de prescripciones de cartera de servicios ese se monta de una forma inicialmente espontánea desde la base de gente que se mueve en el sector de la inmigración y de profesionales que estamos trabajando diariamente con el día a día en los sitios nos reunimos y nos planteamos qué hacer contra este real decreto que lo consideramos ilegal y justo y además dañino bueno pues nos reunimos y empezamos a diseñar toda una estrategia y una campaña de desobediencia claramente civil se llama Yo Si Sanidad Universal que quiera visualizarlo está en la web josisanidaduniversal.net y ahí se ve claramente toda una línea de trabajo con los profesionales para que hagan objeción de conciencia y ahí se ha explicado muy claramente cómo lo podemos hacer cada uno de los profesionales de todos los centros y hospitales por otro lado toda una línea de desobediencia civil por parte de la ciudadanía que se está de alguna forma concretando en la creación de como grupos de acompañamiento claramente es decir gente que tiene la tarjeta en regla con aquellos que no la tienen apoyándoles para que acudan a los centros hospitalarios y a los centros de atención primaria para que se les siga atendiendo porque esta gente está desapareciendo está dejando de ir por temor a que le cobren a que le digan que no le pueden atender a todo eso y entonces creamos ese grupo de acompañamiento para sensibilizar a los barrios para denunciar las situaciones que se detecten de daño porque ya se está viendo casos de que no les atienden o que crea un problema de salud o que no se les da los medicamentos y deterioran su enfermedad todo eso intentamos agruparlos para empezar y estamos trabajando en denuncia en formación de talleres y para ello hemos hecho un manual que viene muy bien explicado de que tiene que hacer cada uno como se tiene que trabajar cómo se tiene que relacionar con los centros de salud con los profesionales etcétera se han elaborado pues este tipo de documentos de YOSI Sanidad Universal y se han hecho un montón de acciones que vamos a seguir haciéndolo hemos intentado también hablar con los profesionales de los centros de salud la web esta que es muy demostrativa y toda una línea de observatorio de casos afectados para ir haciendo la posibilidad de denunciar también eso es la otra línea que estamos trabajando y ahí tenemos que decir que hay líneas de colaboración o de contacto con sectores que también han hecho ese trabajo como es Médicos del Mundo Amnistía Internacional que están viendo la forma de aparte de hacer un informe de relatorio internacional para presentarlo en el Comité Internacional de Derechos Humanos porque nosotros entendemos que se están vulnerando acuerdos de derechos humanos claramente se están vulnerando derechos humanos que el Estado español firmó en su momento y entonces se puede hacer una información explicándolo allí para que el Comité de las Naciones Unidas que vigila y que de alguna forma hace informes anuales sobre la situación del desarrollo de los derechos humanos en el Estado pues advierta de este riesgo que ya lo ha advertido en años anteriores pues esto es lo que se está haciendo pues esta campaña es una campaña pues de una iniciativa desde la base de alternativas entre ciudadanos y usuarios otra línea que se estaba planteando ya desde hace tiempo que es el darle cada vez más protagonismo en el sistema sanitario público a la ciudadanía a través de procesos de participación participación comunitaria a través de órganos de control y de funcionamiento de los servicios sanitarios y también de órganos que propiciaran que la ciudadanía en sus barrios asumieran papeles de mayor protagonismo en el cuidado de su salud y de su entorno porque sí que estamos cada vez más claro que la salud y la enfermedad no es un problema individual sino es un problema que está condicionado por bastantes factores que tienen que ver con las condiciones de vida el entorno social el ambiente y las características sociales entonces en esa línea está también nuestro trabajo de intentar propiciar la formación de escuelas de talleres de plataforma de sensibilización y de formación del ciudadano para que tome un papel más activo en el control y en la mejora del sistema sanitario que yo creo que el sistema sanitario es muy bueno es eficiente pero necesita estar controlado y abierto a la relación con la ciudadanía esto es un poco por donde yo creo que hay un abanico enorme de movimiento en este momento de reflexión de debate y de intento de unir plataformas que evidentemente hay muchas y que probablemente haya que conseguir una gran unidad para conseguir curiosamente que en este momento la respuesta que ha habido y el esfuerzo por la unidad es como un resultado muy llamativo que yo creo que es lo que probablemente a los gobernantes actuales y a los intereses que tienen les ha preocupado y probablemente ahí se tengan que vigilar otras armas porque está claro que en este momento hasta las mismas empresas privadas que se quieran meter en todo este negocio como vamos a salir con la sensibilidad que salen los profesionales que van a tener que ir a trabajar en esos centros privados pues yo creo que se lo tienen que empezar muy a mucho porque no van a estar muy cómodos los profesionales y no van a ser dóciles en ese sentido por lo tanto yo creo que hay que seguir trabajando en esto hay que seguir debatiendo y hay que ser también analíticos en lo que estábamos haciendo y estamos haciendo en el sistema público para mejorarlo y para mejorar y darle mejor a la población por una línea muy importante yo creo que es que se debata y se contrarreste se informe a la ciudadana sobre las mentiras del sistema de lo que están diciendo los sistemas sanitarios públicos del funcionamiento de nuestro sistema de la no sostenibilidad del mismo de que tal bueno todo eso es importante que facilitemos información facilitemos lugares de debate y que la ciudadanía se haga cada vez más consciente de la situación por ahí se tiene que hacer a través de una mayor relación y mayor información porque los medios de comunicación los tenemos difíciles eso es un hecho elemental y ahí nos gustaría que claro los medios de comunicación cambiaran el silencio que está haciendo y el consentimiento a todo lo que está favoreciendo todo el ideario ideológico que va detrás de esto de lo liberal y de las políticas económicas para hacer ver que esto pues hay que contrarrestarlo eso sería una línea muy importante medios de comunicación trabajar en los medios en el debate continuado con la ciudadanía evidentemente que había que modificar cosas del sistema sanitario internas públicas en el sentido de mejorar las prestaciones y sobre todo mejorar la relación con el ciudadano y el papel del ciudadano yo creo que ahí hay toda una línea interna profesional y de la propia ciudadanía de aumentar su capacidad para poder tomar decisiones autónomas y libres eso sería otro aspecto fundamental y la otra cosa es que los profesionales estemos cada vez más conjuntados el sector sanitario tiene una característica que es muy heterogéneo y interclasista hay sectores sociales internos dentro de él de que no es una clase sola sino que son muchos es decir niveles económicos diferentes niveles culturales diferentes y por lo tanto es más difícil unirlo claramente desde el punto de vista de una lucha común pero curiosamente en este momento con la defensa de la sanidad pública se ha conseguido eso yo creo que eso hay que fortalecerlo seguir defendiendo eso intentando conseguir que las plataformas sean las más unitarias posibles y donde se tenga en cuenta a todos los profesionales es decir la sanidad pública no funcionará bien si no existe personal personal al servicio de la sanidad pública si empiezan a recortar y que no es lo mismo que sea de uno o de otro o que sea privado pues no es lo mismo no va a ser lo mismo va a ser otra cosa diferente y nosotros entendemos que peor por lo tanto hay que seguir fortaleciendo la línea de trabajar el sector en sí entonces todo ese tipo de movimientos de organizaciones de plataformas hay una dinámica muy de replantear las luchas las asambleas las organizaciones sindicales reforzar un poquito una línea de trabajo que está por crear está por construir entre todos yo creo que eso es otro tema fundamental y luego evidentemente que se está haciendo toda una dinámica ciudadana de grandes plataformas de ciudadanos ahí propiciado por las federaciones por la federación vecinales por las organizaciones que están intentando constituir frentes de divulgación de presión y de movilización como las que hemos visto y esto es un poco el abanico grande de aspectos que yo creo que y animar animar de que si no chillamos si no defendemos lo que es nuestro que es de la ciudadanía en este caso como ciudadano insisto aparte como trabajador del sector creo que lo que tenemos que seguir es defendiendo que esto es algo nuestro algo de todos y que por tanto no se puede permitir que se lo desmonten esto sería un poco lo más importante que yo creo que hay que decir y ahí estamos creo que vamos a poder por lo menos parar algo intentar seguir para adelante aparte de lo que hemos estado comentando las medidas que se van a introducir en los hospitales en el recorte presupuestario empiezan en Madrid esa es una novedad importante que se me había olvidado en ese momento es que también se va a introducir el cambio en el modelo de atención primaria el modelo de atención primaria de nuestro país es un modelo público de una estructura extendida por todo el territorio de centros de salud que cubren poblaciones de 25.000 o 30.000 habitados constituido por un equipo de 40 o 50 personal entre profesionales médicos de enfermería auxiliares celadores personal de apoyo como trabajadores sociales fisios etcétera constituye un equipo muy integral que atiende la gran mayoría de los problemas de atención primaria de los barrios cercanos a donde la ciudadanía vive y que tiene el apoyo cercano de los centros de especialidades pues eso hasta ahora todos eran estructuras todo públicas 100% públicas eran centros financiados y hechos por el servicio normal de salud y el personal éramos todos estatutarios funcionarios que adquiríamos la plaza por concurso público y de acuerdo a tus características y tu cualificación bueno pues de esos van a empezar este año con la privatización de la gestión del 10% es decir 27 centros porque más bien una vez 200 casi 300 centros van a empezar con 27 centros de salud que los van a vaciar del personal actual y se los van a ofertar a dos posibilidades una grupos de profesionales que se constituyan como cooperativas o entidades de base asociativa que ellos son los propietarios y que van a hacer y que con una financiación que les va a dar por ciudadano el ser más y otra que si no aparecen que probablemente va a haber pocos en Madrid pero bueno puede haber gente que le guste esa medialidad otra que hay gran parte de los profesionales no estamos de acuerdo y otra que será ofertárselo a compañías privadas a verlas los mismos que les van a dar los hospitales con lo cual van a tener claramente la unidad entre lo de primaria y especialidad de donde sacan que es el modelo que se ha aprobado ya en otros sitios como Valencia etcétera como la comunidad valenciana con el modelo Alcira donde ya tienen los hospitales y los centros de atención primaria y de ahí pueden intentar sacar más beneficios y mejor coste y esto es un poco lo que se va a hacer también en Madrid aparte de todas las otras medidas que hemos dicho por lo tanto va a afectar a la atención primaria y el objetivo es que esto se vaya a la extensión progresiva e intenten transformar darle un vuelco completo al modelo del sistema sanitario madrileño no han dicho todavía nosotros no hemos conocido yo trabajo en un centro de Madrid en Vallecas si que han avisado por ejemplo que en Vallecas que uno de los hospitales es el Infanta en Honor de Vallecas tiene varios centros de especialidades extrahospitalarias y atención primaria que son el centro de salud Vicente Sol de Villa y el Federica Monseni pues esos dos si van a estar afectados los centros de especialidades pero los que estamos dentro como primaria que nos va a pasar pues no sabemos si nos van a tocar a nosotros y probablemente nos toque pero eso no lo sabemos parece que están buscando que centros o que grupos de profesionales están dispuestos y les van a dar unos centros todavía cuáles están señalados ellos a lo mejor tienen la lista pero a fecha de hoy no hemos tenido nosotros hemos recibido todavía el decir que te va a tocar a ti y eso se pondría en práctica en el año a partir de enero empezarán tienen que hacer un proceso de ofertarlo hacer un concurso público establecer las normas de contratación preparar las cosas y en teoría se estaba hablando de que hacia mediados de año entre julio y agosto sería cuando ya habría 27 centros de salud que hubieran pasado a ser centros gestionados por empresas privadas o por entidades de base esta respuesta masiva que llevamos desde principios de este mes y de finales del noviembre llevamos ya en una batalla continuada es decir que por eso se aceleró todo el proceso porque curiosamente vamos curiosamente en este momento el presupuesto y los planes para ejecutar en Madrid y todo eso se van a hacer se van a aprobar en esta semana entre el 19 y el 20 de diciembre y por eso estamos concentrando nuestros esfuerzos de mareas de huelgas y de un esfuerzo que está suponiendo un sacrificio grande para la ciudadanía también estamos conscientes que el sistema se está bloqueando pero también para el conjunto de los trabajadores que tampoco nos gusta estar constantemente en este tipo de huelgas y sobre todo que supone un esfuerzo personal y una preocupación por los ciudadanos que sabemos que están pudiendo ser afectados por lo tanto es un conflicto que tiene que buscársele evidentemente estamos intentando buscarle una salida de lucha continuada porque creemos que esto es una resistencia a largo plazo pero en este momento la intensidad de nuestra acción es debido a esto y entonces está siendo en estas semanas creo que esta semana será la más importante para ver cómo cede o cómo dejan de ceder o qué es lo que va a hacer la consejería en este momento viene de una trayectoria de bastantes años desde que a finales del siglo pasado se empiezan a aplicar por las situaciones de reajustes económicos a nivel internacional las políticas más duras neoliberales de la solución a la crisis económica que tiene el sistema capitalista en el entorno global entonces en ese marco se introducen una serie de políticas económicas y sociales que van en el objetivo fundamental de ir propiciando el desarrollo económico de otros sectores que en este momento estaban sufriendo una situación de disminución de sus ganancias y lo van a buscar en aquellos sectores sobre todo especialmente en la Unión Europea que tienen que ver con el estado del bienestar aquellos que garantizaban los servicios públicos y la cobertura de unos derechos de las necesidades de la ciudadanía educación sanidad bueno pues en ese política de marco neoliberal el objetivo fundamental era desmontar progresivamente lo público y dar entrada al negocio y a las leyes del mercado en los sectores de cobertura de los servicios que tenían que ver con la atención a la educación a la salud a los servicios sociales y ahí se va haciendo progresivamente con una serie de directivas la propia Unión Europea las determinaciones que hace los acuerdos que va desarrollando la famosa Falkenstein y todo lo demás de los acuerdos de Lisboa se van introduciendo las políticas estas que luego se van a plasmar en los distintos gobiernos del estado de la Unión Europea y en ellos en España en España ¿qué ocurre? que como la sanidad pública es una sanidad universal y de buena calidad era poco apetitosa claramente en este momento para los sectores de intereses económicos como pudieran ser de la construcción de la industria de la electromedicina etcétera de los sectores profesionales y entonces tenía que haber toda una política progresiva de descapitalización del sector público y eso se aplica con leyes leyes presupuestarias de disminución de la aportación financiera pública más leyes que reestructuran la normativa legal del funcionamiento de nuestro sistema nacional de salud entre ellas la más importante es la ley 1597 que es una ley que permite toda la introducción de otras formas alternativas de gestión del sistema sanitario público a través de fundaciones cooperativas gestión externa privatización y entrada de los sectores privados en ello esa ley propicia todo eso que es una ley que se aprueba en el Parlamento del Estado Español con el acuerdo de los partidos mayoritarios partidos socialistas PP Convergencia y Unón Coalición Canaria y la única que no apoya eso es ni el Banco Nacional Gallego ni Izquierda Unida pero todos los demás lo apoyan y eso da lugar que empieza a haber a partir de ese momento de 1997 la aparición de enormes intereses de sectores económicos que se meten en el sector pero eso está propiciado porque se disminuye y se recorta lo público se empobrece lo público se hace que de alguna forma todo esto va a ir apareciendo aumento de listas de espera peor niveles de servicios etcétera que da lugar a que pueda haber un progresivo interés de ciertos sectores poblacionales de tener seguros complementarios que aumentan los seguros privados y además entran las compañías nacionales de otros intereses económicos como las constructoras las financieras los bancos y además los intereses internacionales de grandes empresas de consorcios de fondos de inversiones como el DVC inglés y otros muchos que van a ir asociándose a las compañías españolas para entrar en el negocio curiosamente gran número de líderes de los servicios públicos en su momento gobernantes o gestores están continuamente cambiando de la gestión pública a la gestión de esas empresas sí por ejemplo concretamente uno de los ideólogos de este tema es Burgueño que es el actual director general de hospitales de Madrid que tiene y ha tenido intereses muy importantes en empresas como la Capio y como otras es decir que ha habido ya experiencias y intereses que se han ido favoreciendo de este tipo de cosas todo además pues claro ahí hay capital hay intereses económicos de accionistas que están presionando para que eso sea posible por lo tanto esto viene de todo un proceso económico legislativo y de movilización también están propiciando que la gente se haga seguros complementarios al ir disminuyendo las prestaciones que van a ir apareciendo en el sector público abren ya las compañías y se puede ver en los medios de comunicación cómo están ofertando seguros privados alternativos curioso que seguros privados que siempre tienen letras pequeñas que no van a ser posibles para gente con pocos recursos o enfermos mayores porque a esas personas mayores que suponen un mayor gasto económico pues los van a excluir de la posibilidad del aseguramiento con lo cual se va a ver la tendencia de intentar conseguir que la sanidad pública se convierta como una sanidad de beneficencia cada vez mayor en 5 o 6 años como esto sigue así va a ser así y la gente que puede va a tener una sanidad privada complementaria o por seguros complementarios o de esa forma o a nivel individual que eso que va a propiciar el aumento de la desigualdad social en salud la pérdida de la cohesión social en un país que teníamos un recurso claramente potente entonces insistir que aquí hay muchos intereses económicos no solo nacionales sino internacionales y yo creo que gran parte de los juegos que está habiendo con el tema del pago del rescate o no rescate hay en esas mesas de negociación aparte a donde tiene que ir es la exigencia de que se aceleren los procesos no solo de desregulación laboral sino también de privatización de los servicios claramente claramente eso yo creo que está exigencia sine qua non de los recartes que vienen de Alemania de Inglaterra y de esto yo creo que esto es un montaje muy bien para conseguir quitarle a la ciudadanía un derecho y unas garantías que se estaba cubriendo con el sistema sanitario fundamentalmente el sector de la construcción el sector de las compañías aseguradoras los consorcios de hospitales las compañías aseguradoras la industria de la electromedicina y de la farmacia y colectivos profesionales yo creo que es muy importante luego todo lo que está habiendo de los medios de comunicación también de los intereses que hay ahí su posicionamiento es dar respaldo o sea silenciar mucho de lo que está ocurriendo no informando adecuadamente de lo que está ocurriendo y de alguna forma dar chance a las orientaciones ideológicas de los argumentos que están estableciendo los defensores de la privatización de unos sistemas públicos como el deterioro de la función pública todo ese tema todo ese discurso que enriquece claramente las posibilidades a los sectores privados utilizando claro también las estructuras académicas que están favoreciendo ese tipo de discursos me refiero a todos los institutos que ellos montan con respecto al lobby de presión ideológico que está detrás de esto como es el IDIS y otros sectores ¿vale?